el siguiente segmento tiene contenido o opinión la entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista muy bien 7 con 36 salud a santo domingo ya estábamos enlazados hace rato pero les saluda en este momento a nuestra audiencia en santo domingo de los áchilas conectados enlazados a través de nuestro canal majestad televisión tras la primera emisión del informativo bajo la conducción del colega y amigo osvaldo garzón así que saludos a santo domingo seguimos con nuestro programa en las frecuencias de majestad radio en pichincha y esmeraldas estamos en la internet por triple w punto radio majestad punto com estamos en facebook live y también en el canal de youtube de majestad radio de la política hablemos de educación porque el año lectivo dos mil veintiuno dos mil veintidós está a la vuelta de la esquina el uno de septiembre se inaugurará el nuevo año lectivo que pasa en quito le quiero preguntar a patricio avilés secretario de educación de la municipalidad que está con nosotros cómo le va bienvenido buenos días buenos días fabricio buenos días a la ciudadanía de quito y del país sí gracias a dios bien con salud y vida en estos momentos de pandemia fabricio que bueno sobre todo eso sobre todo con salud a ver cómo están los preparativos para el uno de septiembre que comienza el nuevo año lectivo bueno en la educación municipal estamos afinando los detalles con los señores rectores principalmente sobre temas de mantenimiento de elementos de bioseguridad ya que dentro del plan de la del ministerio de educación que es el organismo rector de la educación nacional se ha determinado la posibilidad de un regreso progresivo a clases presenciales en ese contexto esta misma semana tendremos una par de reuniones con grupos de rectores para ir haciendo un acompañamiento un seguimiento de cómo avanza la planificación institucional de retorno progresivo el famoso y denominado plan pice este día miércoles nos reunimos con el colegio de alcázar la unidad sucre la unidad quitumbe y el colegio alfredo pérez guerrero y el transcurso semana con otros otras instituciones hasta el 26 de agosto es la fecha tope para que las instituciones educativas a través de sus máximas autoridades los señores rectores y rectoras de dichos centros educativos municipales presenten el pice actualizado para poder tener un dato exacto de las instituciones que en su turno se acogerán al regreso progresivo de acuerdo a su contexto individualizado esto que como usted conoce Fabricio la comunidad educativa y la ciudadanía del país conoce este regreso progresivo es absolutamente voluntario no depende la disposición de esta secretaría ni siquiera las autoridades internas de los establecimientos sino del acuerdo del consenso al que llegue la comunidad educativa en la que a través de un grupo directivo llamado el equipo gestor participan padres de familia estudiantes docentes directivos personal administrativo y la comunidad general correcto o sea no todas el contexto de su realidad institucional le quería preguntar se me había casi casi un dos dos segunditos se me fue el audio que le estaba escuchando pero en este contexto no todas las instituciones están obligadas a regresar presencialmente o sea si la institución considera que no está lista no regresa presencialmente así es hay un acuerdo ministerial y hay unos lineamientos del ministerio de educación en el que la primera condición sin ecuando diríamos la fundamental es la aceptación de los padres de familia principalmente que son los que son los responsables de la seguridad de la vida de la salud de sus propios hijos la institución educativa hace un diagnóstico de la situación en la que se encuentra de su realidad en cuanto a la infraestructura en cuanto a los medios tecnológicos a la a la dotación de implementos de bioseguridad y asimismo el análisis del contexto de la curva de contagio en la circunscripción territorial donde está anclada donde presta el servicio educativo la institución educativa no es obligatorio definitivamente más bien es absolutamente voluntario pero me imagino yo que probablemente sean más instituciones educativas en comparación a aquellas que al cierre del año electivo anterior se adhirieron a este plan de retorno progresivo si por supuesto el año pasado algunas instituciones fiscales algunas instituciones particulares algunas desde octubre del año del año anterior del 2020 pidieron ser pilotos pero usted conoce con esa ciudadanía que tuvieron que varias veces en transcurso del año electivo suspender este pilotaje por las decisiones del cohe repito nosotros dependemos de las decisiones de autoridades nacionales primero el cohe el ministerio de educación y el ministerio de salud nosotros no somos entidades autónomas no somos territorios liberados de la educación nacional nosotros respondemos a las directrices del ministerio de educación lo que hacemos es de manera concurrente apoyar el servicio educativo al estado ecuatoriano en ese sentido nosotros tenemos una planificación de atención a las instituciones estamos por terminar una contratación de alcohol dispensadores hemos coordinado con la secretaria de salud para la instalación de lavamanos al ingreso y salida de los estudiantes estamos planificando con cada institución educativa en su contexto cuáles serían los estudiantes que podría ofertárseles todo todo el bachillerato en otros la básica media dependiendo de la circunstición territorial y de las condiciones de la institución educativa cómo evalúa usted el cierre del año electivo anterior en función del cumplimiento de los protocolos de bioprotección y de bioseguridad y con base en ello qué tan seguro va a ser el retorno progresivo presencial a clases con la inauguración del nuevo año electivo que ya se viene bueno si hablamos de las instituciones educativas municipales nosotros terminamos el año electivo en su totalidad del 100% con el plan aprendemos juntos en casa esto significa con tiempos sincrónicos y asincrónicos utilizando plataformas virtuales en nuestro caso el SEBIN y plataformas de videoconferencia como esta misma que estamos utilizando en este momento en la entrevista en cuanto a a los medios de bioseguridad me parece que la ciudadanía va entendiendo que la esta enfermedad demanda de mucho cuidado principalmente el distanciamiento la el uso de mascarilla el uso de desinfección con alcohol con gel y lavado de manos constantemente nosotros como instituciones educativas lo que vamos a organizar es todos los elementos de bioseguridad absoluta seguridad y cuidado para los estudiantes que deseen regresar las clases presenciales al interno de la institución por eso es que participa la comunidad educativa porque hay que llegar a acuerdo y a consejos y a consensos perdón desde la puerta de la institución educativa hacia sus hogares y ahí allí demandamos la corresponsabilidad y participación de los señores padres familias representantes legales es todo un estudio un diagnóstico porque no solamente es la infraestructura es los elementos de bioseguridad sino también cómo se van a movilizar los estudiantes cuántos estudiantes podremos como límite aceptar por aula cuántos profesores atenderán las clases presenciales cuántos las virtuales qué instituciones están preparadas para educación híbrida en la que a la vez que trabajan de manera presencial en el aula puedan también atender a los estudiantes que no están asistiendo a clases mediante plataformas virtuales y de videoconferencia llamada educación virtual y no solamente aquello sino que también debemos responder por las salud mental la seguridad emocional de nuestros estudiantes fabrizio en ese sentido yo voy a decir algo porque porque me escriben un mensaje que me parece absolutamente valioso la comunidad científica insiste en la necesidad de hablar de ventilación por encima del alcohol y la desinfección no le ha escuchado usted hablar de la de la ventilación y sería bueno que esto forme parte de los protocolos por supuesto lo que pasa es que los protocolos de bioseguridad hablan de ventilación cuando usted está en un ambiente cerrado en un ambiente que haya varias personas nosotros vamos a respetar en las aulas el el protocolo de que también es un protocolo de cierto del aforo es decir un 30 por ciento habrán aulas con nueve estudiantes y por supuesto con ventanas y puertas abiertas para poder ventilar eso con absoluta seguridad para el ciudadano ciudadana que ha puesto el mensaje favorito el tema es que las aulas son cerradas o sea hay que garantizar y hacer el control en el sentido de que en los establecimientos educativos abran las ventanas dispongan que se abran las puertas que se yo si así lo vamos a hacer e inclusive no no hay el caso la educación municipal porque las aulas son construidas de una manera con estándares de infraestructura determinados por el propio ministerio la ventilación es sabia no solamente por la pandemia sino cuando usted tiene 36 alumnos en en un aula de hecho habrá que también ventilarlos en la normalidad no seguir en la pandemia sin embargo repito no pasarán de nueve a diez estudiantes de acuerdo a los aforos y se retirará también las las aulas con puertas y ventanas absolutamente abiertas nosotros tuvimos la experiencia de visitar por ejemplo un colegio paterno un colegio particular en el que hicieron la adecuación de inclusive como eran las ventanas que no se abrían sino que tenían pequeñas ventoleras sacaron la ventana aquí ya viene la creatividad de cada institución pero la absoluta seguridad la absoluta confianza de la ciudadanía que en las instituciones educativas municipales lo primero que tendremos que garantizar la salud la vida y la seguridad de los estudiantes que voluntariamente quieran regresar acá me piden que le pregunte también las la la calidad las calidades y la excelencia tanto el grupo que asiste como el grupo que no asiste aquí le quiero preguntar otra otra consulta que me pasa y no sé si usted la pueda absolver nos dice un un oyente la malla curricular estará acorde a la nueva realidad o seguirán llenando de tareas innecesarias para cumplir una planificación obsoleta mensaje textual que se lo paso señor secretario bueno en la educación municipal nosotros venimos trabajando no solamente es la pandemia siendo mucho antes la ciudadanía conoce que hay una yo creo que una buena diferencia entre la calidad educación municipal y el resto nosotros trabajamos con habilidades para la vida con excelencia académica pero también con aprendizajes que signifiquen aprender para la vida temas de carácter social ambiental temas de de derechos humanos temas repito de medio ambiente pero principalmente también tecnológicos nosotros Fabricio solamente para dar un dato ocho días nos demoramos de activar la plataforma SEBIN cuando se cerraron las clases presenciales lo que otras instituciones se demoraron casi un mes dos meses nosotros los ocho días habíamos potenciado el SEBIN que es una plataforma para la educación virtual que nosotros mantenemos el archivato virtual e inmediatamente estuvimos a punto trabajando ¿por qué? porque desde desde el año dos mil dieciséis que aparece el nuevo currículo nacional en donde uno de los ejes transversales de trabajar trabajar con tecnologías ya habíamos aplicado sobre la plataforma de modo moodle ladrum habíamos hecho ya exámenes en línea habíamos hecho el refuerzo académico a través de educación virtual entonces no nos cogió mire de nuevo garantizar que el currículo va a ser un currículo que permita formar ciudadanos para la vida no solamente los aprendizajes son cognitivos sino también aprendizajes axiológicos de aprendizajes sociológicos que permitan que el estudiante tenga éxito como ser humano y como profesional correcto señor secretario vamos a estar expectantes del inicio del nuevo año electivo que está a la vuelta de la esquina en quince días los estudiantes volverán a clases gracias por el tiempo gracias fabrizio gracias a la ciudadanía que me ha escuchado buenos días muy gentil a patricio avilés secretario de educación del municipio de quito que nos ha brindado detalles sobre los preparativos para el inicio de nuevo y electivo en el distrito metropolitano de quito la posibilidad del retorno progresivo presencial dependerá de esta planificación y obviamente de la voluntad de los propios establecimientos educativos 7 con 49 en la primera hora no